Bailadores, bailadores Quiero que ahora bailen con este rico rumbo Tienes salsa y sangunga Solo tienes que bailarlo para gozar sabroso Yo no quiero que después me digan Que la rumba no se tocó Y tampoco que mi rico ritmo no se botó Bailen, gocen Vengan todos Bailadores Que el ritmo se está formando Y ya no puedo aguantar Suenen quintos Tumbadores Que el ritmo si está sabroso Y ahora lo quiero gozar Bailenlo La rumba se formó Bailenlo La rumba se formó Oye Barubio, quítate los zapatos Y si tienes un hueco en la media No te apures que en la mía tengo dos Bailenlo Bailenlo La rumba se formó Amarra al perro allá en la cocina Antes que nos muerda a todos Bailenlo La rumba se formó Atero, mano caliente Mano y golpe el de tambor Bailenlo La rumba se formó Néstor Sánchez Voz de Oro El barrio no te olvidó Voy a con Jimmy Sabater En Soundview Comiendo arroyo habichuela Para mí el guaguanco Es una alborada A ti te canto Oye este ritmo sabroso Que te traigo yo Aprieta tu cuerpo al mío morena Quítame el frío Cámbe calor Oye este ritmo sabroso Que te traigo yo Hay conga, campana y clave Y el que faltaba era yo Oye este ritmo sabroso Que te traigo yo Ahora sí que esto está serio La yela y apareció Este es el swing De la orquesta Spanish Harry Único La yela y la orquesta La yela y la orquesta Veinte morena vamos Que vamos a gozar Ya bonito aquí en el barrio Mi amiga la rumba Que vamos a gozar Esto es malo bailador No importa de que nación Que vamos a gozar Del Harlem latino Vino de Yoku Este prelón Que vamos a gozar Y hoy con la orquesta Del barrio Sigue siendo sensación Que vamos a gozar A él Pinca, pinca, pinca La clave no la suelta Que vamos a gozar A él ¿Qué es el futuro? Estás舞 Señor Porque vamos a gozar Seguís Gves A el futuro El gelato Entonces C En Todo Dos Equal Tenemos En Continua Verso Add